Al robo registrado en la tienda de cumpleaños se suma este también que se registró en la imprenta Amanecer, ubicada en la comuna de San Felipe. Oscar Chamorro contó que en forma inesperada se dieron cuenta de este importante robo que afecta principalmente a su local comercial. Bueno, intentaron robar el fin de semana largo, haciendo un forado por la parte posterior del estacionamiento. Y luego, ingresaron, rompieron la muralla, rompieron todos los tabiques que estaban comunicados al baño, que se yo, para evitar los sensores. Cortaron los sensores y la idea es que no sé qué querían llevar porque en la imprenta en realidad máquinas pesadas no pueden llevar. Entonces pensamos que a lo mejor podrían querer meterse a otro lado, sacar algo más de valor, no sé. Pero al final no lograron su objetivo porque no se llevaron nada. ¿Y hicieron destrozos? Destrozos solamente, la muralla, las murallas más que nada rompieron, el adobe, que son de atrás, los tabiques que comunican los baños, el taller donde se trabaja también que intentaron hacer un hoyo que no pudieron, que eran muy gruesas las paredes. Y de acá intentaron sacar las alarmas, desconectar en realidad los sensores. ¿Pero los sensores que hicieron, funcionaron estas alarmas? ¿Sonaron? No sabíamos en realidad porque cuando llegamos ya tenían todo cortado, entonces no sabemos si funcionaron o no funcionaron. ¿Pero los sensores de seguridad no se comunicaban con ustedes al respecto? No, 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 porque ya estábamos desconectados, estaban funcionando solamente las... ¿Y cómo quedó el descubierto este... Bueno, porque justo la señora Rosita, que es la dueña que ya entró, por una casualidad en realidad, porque vinieron a buscar unas invitaciones ese día en la tarde y se encontraron con la sorpresa de que se habían intentado meter. En realidad, a lo mejor estaban los mismos delincuentes acá y arrancaron a sentir la bulla al entrar, porque igual uno no entra al tiro. Hay que sacar el pestillo, qué sé yo, las dos llaves. ¿Lograron llevarse algo? Nada. Se indica que hasta ahora se está esperando tanto que la autoría política como carabineros reorganicen un plan de acción para ir en protección de los comerciantes de la comuna de San Felipe.